Dos meses donde ha reinado el silencio dentro de ellas. Y ahora, pues que empiece todo. La moda desfila por la calle y se adapta a las circunstancias en los pequeños comercios. Que se pase el gel que tiene a su disposición en la entrada, que se frote los pies en el celpudo que está rociado con agua y lejía. No tocar tejidos, mantener mucha calma, mucho cariño y la distancia de seguridad en lo que se pueda. La roqueta siempre es nada para luego secarse, guantes, todo el mundo para tocar la ropa con guantes. Aquí no se va a tocar una prenda sin guantes, aunque venga el cliente con guantes, se va a poner los de aquí y luego usar y tirar geles, probadores, vapor para la ropa. La manera para ser atendido no es esta, pero también se necesita número, el del teléfono móvil. Ceder citas previas para que ese cliente que quiere ser atendido y no tenga más gente pueda tener ese servicio. Y algunos vuelven con sorpresa. Dos meses parados, pues hay que mover las prendas como sea. Entonces ese 35% de descuento yo creo que es una campaña muy, muy potente. También la cultura da un paso adelante en esta primera fase. Las bibliotecas, los establecimientos destinados a actos y espectáculos culturales sean abiertos o al aire libre, podrán reabrir con un tercio de su aforo.